En la necesidad de despertar conciencia, bien saben todos ustedes que la conciencia de los seres humanos está dormido, es urgente despertar. Nadie podría llegar a la iluminación continua y permanente si antes no despertara la conciencia. En el oriente, la conciencia ya despierta, recibe el nombre de Bodhisattva. Es claro que antes de que el Bodhisattva nazca en alguien, debe nacer el Bodhisattva. Este se desarrolla dentro del Prima y de las estructuras internas. Este Bodhisattva se desarrolla, repito, dentro de las estructuras internas del Bodhisattva. Así que espero que todos los hermanos comprendan la necesidad de poseer el Bodhisattva, es decir, la conciencia despierta, acrecentada y desarrollada. Quien no posea el Bodhisattva no logra la iluminación. El problema es bastante alto, solamente el Bodhisattva, porque hay que desintegrar todos los agregados ciclos, que en su conjunto constituyen el Ego, el Yo, el Vini, el Sí y Vivo. Se necesita que ustedes desintegren la totalidad del Ego, si es que quieren en verdad llegar al despertar al absoluto de la Conciencia. Sólo quien posea la Conciencia despierta, podrá llegar a la verdadera y real iluminación. Quiero que entiendan que vivimos en el mundo de la Relatividad, en el Universo de la Relatividad. Aquí todo es dualista, donde todo existe el Pro y el Contra, la Tesis y la Antifisos, lo bueno y lo mal. Este mundo es muy doloroso, es un mundo dualista, hay necesidad en verdad de comprender que dentro de este mundo relativo en que existimos, no existe el dolor, la amargura y el sufrimiento. La maquinaria de la Relatividad está condicionada por la Ley de Causación del Cosmo. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, no hay causa sin efecto, no hay efecto sin causa. Nosotros necesitamos darle gran salida para caer en el vacío iluminador y experimentar la verdadera Libertad que vuelve del Tiempo, que está rasañado del cuerpo, de los apegos y de la Mente. El vacío iluminado en sí es grandioso, es la Unidad de la Vida, libre de su movimiento, que hay más allá de la mecánica de la Relatividad, el vacío iluminador. Si todas las cosas se reducen a la Unidad, la Unidad de la Vida, ¿a qué se reduce? Indubitablemente, a todas las cosas. Eso se experimenta, eso se siente en el vacío iluminador. Allí reina la verdadera felicidad, que no es del Tiempo, la Dicha inagotable, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Existen muchos cielos y muchos infiernos, y muchos infracielos y muchos infra-infiernos. Los santos ganan el derecho de entrar a cualquier cielo y de regresar nuevamente a la Tierra. Los perversos se hunden en los infra-infrientes. Pero en verdad, la Dicha Verdadera está más allá de los cielos y de los infiernos. La Dicha Verdadera está más allá de la Maquinaria de la Relatividad. En síntesis diremos lo siguiente. El vacío iluminador y la Maquinaria de la Relatividad son el par de opuestos de la Filosofía. Hay que pasar todavía más allá del vacío iluminador y de la Mecánica de la Realidad. Hay que dar el gran salto para caer entre el seno de la Gran Realidad. Nos interesa la Gran Realidad, la Vida libre en su movimiento, más allá de la Maquinaria de la Relatividad y más allá del vacío iluminador. Ustedes tienen que trabajar sobre sí mismos para desintegrar el Ego y despertarlo. Sin embargo, hay un problema que ustedes tienen muy difícil, y es que ustedes todavía no han experimentado la Verdad. Hoy han hablado de la Verdad, pero no la conocen. Les falta esa experiencia. Cuando uno no ha experimentado nunca la Verdad, obviamente le falta algo. Le falta ese Resor. Es el que nos anima, el que nos da capacidad para trabajar sobre sí mismos, el que nos promueve, el que nos incita a la lucha activa sobre sí mismos. Ustedes no han experimentado eso que no es la Verdad. Nunca es capaz de ser sumergido en el vacío iluminador. No saben qué cosa es la Talidad, es decir, la Gran Realidad. No la conocen. Si alguna vez en la Vida experimentara la Verdad, se tornaría diferente. Comenzarían a trabajar con una intensidad aterraga sobre sí mismos, y muy pronto se liberarían. Necesitan experimentar eso. Por ello, se necesita al discreto aprender a meditarlo. Durante la práctica de la Meditación el Cuerpo debe relajarse completamente. Un músculo debe quedar en tensión jamás. Debe vaciarse la mente para que se quede desimpensar su entorno y entregarse en brazos de su Dios. Existe un Mantra que permitirá a ustedes sacar la Conciencia de hecho lejos, para experimentar más tarde el vacío iluminador. Eso que es la Verdad, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Lo hemos enseñado hermanos de Tercera Cámara, ustedes son de Segunda, pero como todavía no hay aquí Tercera Cámara, vamos a enseñarles ese Mantra para que mañana, de una vez, trabajando por la Red de la Cámara, y más tan sencillo y quedará grabado aquí en las urnas, durante las grabadoras, pongan mucho cuidado... ¡Gate! Gate, Gate, Paragate, Parasanglate, Bodhiswa, Kha, Kha Gate, 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 Paragate, Parasangate, Bodhiswa, Kha. PARA GATE, PARA SAMGATE, BODHISOAJA. Ese mantra, según Karissa, es con PERBO SIDENCIADO. EL VERBO SIDENCIADO ES PODEROSO, es decir, NO ARTICULADO, MENTALMENTE. Se cantará muchas veces, miles de veces, con los brazos relajados, el cuerpo completamente en su cuerpo, la mente vacía de toda clase de pensadores, ni un solo pensamiento, ni un solo desarrollo, ni un solo recuerdo, nada de nada de nada, los ojos cerrados, tratando de adormecerse. Un día, no importa cuál, el tiempo no nos importa el que existimos. Mediante ese mantra y la sabia meditación, la esencia será sacada de entre el ERROR, y en la ausencia del ERROR, caerán ustedes en el vacío iluminador, más allá, repito, del cuerpo, de los afectos y de la mente. Entonces, experimentarán un elemento que transforma radicalmente. Conocerán la VERDAD, Jesús el Cristo dijo, conocer la VERDAD, y ella os hará libres. Ustedes no conocen la VERDAD, necesitan conocerla, experimentarla, no por lo que otros digan o dejen de decirlo, sino como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema, ¿entendido? Una es cualquier idea que uno tenga sobre la VERDAD, no es la VERDAD. Cualquier opinión que uno se forje sobre la VERDAD, no es la VERDAD, aunque la opinión sea un serio. Lo que uno crea, no es la VERDAD, lo que uno crea, tampoco es la VERDAD. Repito, hay que experimentar la VERDAD, en la misma forma en que uno mete el dedo en la lumbre y se quema, directamente, sin el proceso deprimente de la opción, más allá de todo, racionalizado. Este ejercicio que se ha dado a usted, para la experiencia directa de eso que no es del tiempo, debe ser para trabajarnos todos los días, diariamente, hasta conseguir un día la experiencia de la VERDAD. Cuanto lo logre, tendrá mucho ánimo y fuerza suficiente como para trabajar sobre sí, directamente. Hoy por mí a ustedes falta la experiencia de la VERDAD. No la han tenido nunca, no saben qué cosa es la VERDAD, viven en un mundo de creencias y opiniones, de teorías, pero no conocen la VERDAD. ¿Quién se la podría dar? Nadie. Ustedes tienen que experimentarlo por sí mismos. ¿Se han entendido? Eso es lo que se necesita. Eso es importantísimo. El curso de nuestro trabajo, un día ayudarán a ustedes a penetrar en algún cielo maravilloso. Los felicito siempre y en cualquier cielo. Pero eso no es todavía la gran realidad. En los cielos viven muchos santos que tienen que regresar de la hora de la vida. A nosotros nos interesa pasar más allá de los cielos, de cualquier cielo, por mediante que el cielo sea, y llegar a la VERDAD.